Un teléfono al que llamar para denunciar a defraudadores de impuestos. Siempre que sea beneficio para todos, me parece muy bien todo que sea beneficio. Sería una forma de luchar contra la economía sumergida. Pueden estar bien o pueden estar mal dependiendo de la forma en que se haga. Es un tema difícil. Se trata de una propuesta que viene planteada por la Plataforma por la Legalidad, una mesa constituida por asociaciones de diferentes sectores integradas en FEDA, la Confederación de Empresarios de Albacete. La idea que nosotros llevamos desde la mesa es mucho más concienciar a los ciudadanos de que la tolerancia con la economía sumergida vulnera sus propios derechos como consumidores. Cuando un consumidor acude a un establecimiento que está legalmente establecido, tiene su factura, tiene dónde reclamar, tiene todas las garantías a su favor. No hay un protocolo de actuación ya que es una idea sobre la que se está trabajando. Desde la Plataforma aseguran que se buscara la forma de hacerlo sin que puedan producirse denuncias falsas. A lo mejor por rencillas, por resquemores, con unos, con otros, hay denuncias falsas y podría montarse la mundial. El teléfono nos servirá solamente para dar a conocer flaudes. También se podrán realizar quejas o consultas informativas. Si estamos hablando de un 25% de economía sumergida en este país, estamos hablando de muchos miles de millones de euros que se defraudan y muchos miles de puestos de trabajo que no se pueden crear. Una idea polémica que solo busca acabar con el fraude.